Las computadoras y los sistemas de información digital no sólo cambian la vida de las personas, sino que cambian a las personas mismas y la relación entre el hombre y la máquina. Lo que antes se consideraba un medio de comunicación, una herramienta para la conexión entre los seres humanos, terminó convirtiéndose en un socio. Desde hace tiempo se mezclan en la mente de las personas el mundo real y el digital, la realidad y el mundo cibernético. Del mismo modo que la inteligencia artificial se mezclará con la humana hasta que no se note la diferencia, porque el ser humano se conectará con la computadora. Según los departamentos de investigación de consorcios de Internet y el Laboratorio del Futuro de los desarrolladores de software, la máquina se convertirá en persona. La pregunta es, ¿cuándo? Díganos los barris. Gracias.